hola buenos días buenas tardes para algunos mi nombre es mauricio soy entrenador de abr américas y hoy vamos a hablar sobre la subluxación de cadera en nuestro primer live chat disculpen la demora lo que pasa es que tenía safari abierto y safari no me permitía realizar el live chat así que tuve que descargar chrome para que me permitieran realizar este chat ok bueno partamos en primer dije mi nombre es mauricio saavedra lo voy a estar acompañando hoy día vamos a hablar sobre la subluxación de cadera espero que este tema les sea les sirva a ustedes para tener un mejor entendimiento sobre lo que sé lo que es la subluxación de cadera y lo que ocurre en nuestros hijos cuando ellos la presentan vamos a hablar sobre algunos temas específicos de la subluxación de cadera pero antes de comenzar quisiera comentar algunas cosas como este un live chat la idea es que cuando tengan alguna duda si es que tienen una sugerencia duda pregunta consulta etcétera lo ideal sería que lo escribieran en la parte de comentarios que se encuentra acá en el live chat y yo al final del live chat les voy a responder las preguntas en caso de que hayan ok de cualquier forma en caso de que no alcanzaran a unirse por completo y ahora están viendo una grabación de este live chat porque éste va a quedar en la página de abr hispano cierto disponible durante todo el tiempo que sea necesario ustedes de igual forma pueden generar sus preguntas sus consultas y van a ser respondidas a la brevedad ok bueno comencemos lo primero yo creo que es importante para que a todos les quede claro un poco para los que no están tan familiarizados con este tema es saber qué es la subluxación de cadera yo sé que si les hablo de cadera todos saben dónde se encuentra esa articulación cierto en nuestro cuerpo pero en sí que es la articulación de cadera si lo vemos como una definición la articulación de cadera o sea la subluxación de cadera es se define como la falta de congruencia entre el acetábulo y la cabeza femoral ahora si pensamos eso para alguien que no está familiarizado con la anatomía o con el área de la salud va a decir bueno y qué son esos términos un poco extraño no lo entiendo pues bien les tengo una imagen espero que se vea porque la tengo en mi celular para poder explicarles muy brevemente qué serían esas partes que recién les nombre y para que entiendan un poco mejor de qué se basa la subluxación de cadera pues bien espero que se alcanza a ver no no se ve no sé si se alcanza a apreciar bueno tenemos ahí ahí se alcanza a ver con esto para que vean que esto está en vivo acá tenemos la articulación de la cadera en esta zona si podemos apreciar acá tenemos la pelvis cierto y después tenemos la columna hacia arriba la articulación de la cadera es esta ok acá dice cabeza femoral hablando de la cabeza que está aquí cierto que sigue con el fémur que es el hueso del muslo y tenemos el acetábulo que es la cavidad de esta pelvis y la unión entre la cabeza femoral cierto que es la parte de arriba del fémur más esta cavidad que es el acetábulo forma lo que es la articulación de cada entonces la definición decía que es una falta de congruencia entre estas dos partes qué quiere decir eso que no se encuentran conectadas como aparece en la imagen lo que se lo que se puede apreciar en una subluxación de cadera es que están parcialmente conectadas pero no totalmente entonces muchas veces está un poco salida la cabeza femoral de esta cavidad que se llama acetábulo eso sería como definición lo que es la subluxación de cadera esta obviamente es una cadera normal en donde se puede apreciar que la cabeza del fémur cierto está conectada con la cavidad que sería en este caso el acetábulo o sea la unión entre la pelvis y el fémur me estaría dando la articulación de la cabeza porque eso como a modo para que lo puedan entender espero que se haya visto ahí se ve un poco mejor quizás eso es una parte entonces en base a esto qué cosas podemos abordar lo principal que podríamos abordar es sobre las herramientas diagnósticas que se utilizan hoy en día para poder determinar si un chico o chica presenta alguna subluxación de cadera lo que normalmente se usa es la radiografía cierto los rayos x y esta es una herramienta que si bien es muy útil presenta algunas limitaciones ya ahora esto no quiere decir que no tengamos que confiar en la radiografía pero si bien si lo pensamos bien y como van a ver más adelante hay hay otras cosas que podemos apreciar más que solamente la radiografía entonces como primera instancia cuáles son las limitaciones que podría presentar la radiografía lo primero que tenemos que pensar es que la radiografía es una imagen por lo tanto si es una imagen es una representación bidimensional de esta articulación en sí a diferencia de lo que son lo que es nuestra estructura en general que es nuestro cuerpo es tridimensional por lo tanto ahí si pensamos bien cosas no podemos ver una imagen bidimensional donde nuestra estructura es tridimensional hay otras cosas que están faltando esa sería una de las primeras limitaciones que podría tener la radiografía la segunda es que la radiografía es una representación estática porque es una imagen como les digo y nosotros estamos en constante movimiento somos dinámicos por lo tanto una postura estática no va a representar la realidad de esa articulación en sí por lo cual también esa sería otra limitación de la radiografía y finalmente que esto quizás nunca se lo hayan cuestionado pero es algo que en verdad es de mucha importancia es que la radiografía es lo único que te muestra son los huesos y como todos sabemos la articulación en sí está rodeada por músculos por tendones por fascículo por vasos sanguíneos por nervios por ligamentos o sea hay un montón de estructuras incluso grasa alrededor de las articulaciones que rodean esta articulación que la protege en cierto de daños que pueda tener entonces si nosotros estamos sólo observando los huesos obviamente hay una gran parte que nos está faltando una gran pieza de este gran puzzle que nos estaría faltando para poder determinar cómo se encuentra la indemnidad de esa articulación nuevamente esto no quiere decir que la radiografía no sea útil todo lo contrario es súper útil pero hay otras cosas que tenemos que observar aparte de eso debido a estas tres grandes limitaciones que les estoy comentando ahora entonces en base a estas limitaciones que tenemos que se podría hacer cierto que podemos hacer en base a esto cómo podemos completar este diagnóstico de subluxación de cadera o más que de subluxación de cadera de la indemnidad de esta articulación hay seis puntos que se pueden observar que sería como un checklist que podríamos hacer para poder determinar en cómo se encuentra la indemnidad en la articulación de la cadera que se los voy a nombrar a continuación y que es fundamental y que tanto padres cuidadores parte de la familia pueden verlos no es necesario que tengan un conocimiento grande sobre anatomía sobre el área de la salud porque en verdad esto como les digo es como un checklist que pueden ustedes ir viendo qué presenta su hijo o su hija cierto ya que ustedes son los que más pueden conocerlos a ellos entonces lo primero el primer punto que podríamos observar es si es que presenta dolor todos conocemos nuestros hijos cierto y sabemos cuándo están con alguna presencia de dolor o cuándo no entonces eso ya es un punto clave si sentimos que al movilizar tanto puede ser de manera pasiva o sea que nosotros movamos esa articulación o de manera activa en cuando ella o él mueve sus piernas cierto y genera un cierto dolor ojo ahí marcamos ese primer puntito puede estar pasando algo el segundo punto obviamente es saber si nuestro hijo bueno eso ustedes lo saben obviamente es capaz de descargar peso sobre sus piernas o sea quiere decir que o camina o batea o se arrastra etcétera si es que está cargando peso sobre sus piernas o si no esto es fundamental porque se ha visto obviamente que en la no descarga de peso genera obviamente una falta de una disminución en el desarrollo de esta articulación de carga ahora la descarga de peso como paréntesis no estoy diciendo que todos los chicos con algún trastorno neurológico deberían ser bipedestados ya porque obviamente va a depender de la de la estructura de cada uno si tu estructura no está preparada para sostener tu cuerpo contra la gravedad obviamente no podemos realizar eso todavía ya así que tenemos que ser bien cautelosos pero este también es otro punto si mi hijo descarga peso o no descarga peso sobre sus pies en el suelo ya lo otro a continuación el otro punto que podríamos poner como checklist es la masa muscular el vientre muscular tanto a nivel de muslo como a nivel de glúteos es importante ver si eso ha ido disminuyendo si se ha mantenido en el tiempo no si ha disminuido ojo ahí podemos ver que algo está ocurriendo a nivel quizás de la articulación de la cadera y que por eso está generando esta disminución en el vientre muscular ok eso es importante también ese es otro punto que debemos hacer también es importante recalcar otro punto que es la funcionalidad de tu hijo obviamente ustedes conocen cuánto se mueve cuánta actividad realiza cierto diario si se gira para un lado se gira para el otro si se sienta cómo es su actividad si ha disminuido su funcionalidad considerablemente de un tiempo a esta parte también algo está ocurriendo ahí ok esto lo vamos a ver más adelante como para poder saber si es que la cadera está indemne si es que la articulación de la cadera está se está viendo afectada por tal etcétera y el último punto el sexto punto obviamente la radiografía que era lo que habíamos hablado anteriormente es una imagen completa cierto vamos a tener una idea completa de cómo se encuentra la indemnidad de mi cadera si yo veo todos estos puntos o sea si presenta dolor mi hijo cómo está su rango de movimiento ese era otro punto que me salte disculpen el rango de movimiento importante si es que el rango de movimiento a nivel de la cadera ha disminuido no si es que ustedes encuentran que ya no estira las piernas que ahora las tiene flectadas todo el tiempo algo está ocurriendo y si ha disminuido su rango de movimiento ya porque obviamente si mi articulación pensando que esta es la cavidad cierto que hablábamos que del acetábulo y esta es la cabeza en la cabeza femoral se insertan ahí y esto forma la articulación de cada si la cadera si la articulación de cadera se encuentra con una subluxación o sea esto quiere decir que no está completamente unida cierto sino que puede ser que esté un poco sobresalía la cabeza femoral el movimiento de mí de mis piernas se va a ver influenciado obviamente saber afectado por qué porque obviamente no hay una congruencia en el movimiento y por lo tanto dejo de mover esa articulación o sea mi rango de movimiento va a disminuir ya eso es fundamental lo que habíamos dicho también la funcionalidad que tan funcional es tu hijo si ha disminuido la funcionalidad o no y por último la radiografía también es importante y en conjunto con la masa muscular ok esos son los puntos fundamentales que tenemos que observar en ellos entonces obviamente si disminuye como podemos darnos cuenta si está afectada la indemnidad de la articulación de cadera si hay presencia de dolor si hay disminución de rango movimiento si hay disminución en la funcionalidad cierto si hay disminución en el volumen del del de la masa muscular cierto y obviamente que si el diagnóstico de la radiografía los resultados de la radiografía dan positivo a una subluxación de cadera ok y por otra parte al contrario obviamente vamos a ver que si no hay presencia de dolor si no hay disminución de rango de movimiento si hay una completa funcionalidad o se mantiene la funcionalidad cierto o el volumen muscular se mantiene si todos estos puntos están bien cierto quiere decir obviamente que la articulación de la cadera debería estar indema no debería haber un problema social entonces en base a todos estos puntos que nosotros hablamos que aclaramos cierto si tienen duda recuerden pueden escribir cierto porque de repente me acelero quizás un poco y algunas cosas no les queda clara por favor comenten ahí alguna cosa relacionado a lo que recién hablamos la siguiente pregunta sería porque si nos pensamos y según el conocimiento que tenemos la mayoría de los chicos con trastorno neurológico con algún daño a nivel cerebral en algún momento pueden llegar a presentar alguna subluxación de cadera y es un es un rango alarmante cierto como es es una probabilidad muy grande de que puede llegar a presentar la subluxación de cadera entonces por qué ocurre esto o sea eso sería una gran pregunta por qué hay un alto porcentaje de chicos con trastorno neurológico que llegan a generar subluxación de cadera porque la mayoría de cuando de los profesionales cierto cuando uno les pregunta o ellos te comentan te dicen como lo más probable es que pueda generar subluxación de cadera pero nunca explican la razón de por qué puede llegar a tener esa subluxación de cadera la mayoría asumimos nomás que nuestro hijo puede llegar a presentar eso o que está presentando pero no sabemos la razón ni el por qué hay distintas causas obviamente y una de esas que hay varias causas y varias causas neurológicas y hay varias causas que son biomecánicas y en general nosotros como abr como equipo abr nosotros nos enfocamos principalmente en lo que son las causas biomecánicas ya sin dejar de lado lo neurológico obviamente pero donde nosotros podemos trabajar cierto como entrenadores es a nivel biomecánico ok entonces es importante también que ustedes aparte de todo lo neurológico conozcan también cuáles son algunas de las causas que pueden llevar a generar una subluxación de cadera entonces hay dos yo diría que hay dos puntos fundamentales que podríamos abordar hoy porque obviamente hay mucho como le digo muchas causas muchas porque es multifactorial cierto pero hay dos cosas fundamentales que podríamos como destacar cierto hoy para que no se nos alargue tanto de esta conversación sobre las causas de la subluxación de cadera viéndolo del lado biomecánico ok entonces en la primera de ellas sería que como podemos poner como un subtítulo cierto a esto lo primero podría ser que la 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 articulación de la cadera se va a ver afectada cuando hay una alteración neurológica pero qué pasa la alteración esta alteración del neurológico este daño neurológico diferente si antes del nacimiento durante el nacimiento posterior al nacimiento el daño a nivel cerebral me va a generar una alteración en la biomecánica respiratoria eso como importante entonces el daño cerebral afecta la biomecánica respiratoria ahora ustedes van a decir mauro pero recién estamos hablando de la subluxación de cadera ahora me estaba hablando de el sistema respiratorio o sea qué relación hay entre el sistema respiratorio y la subluxación de cadera no hallo sentido pues bien si tiene sentido les voy a comentar en unos segundos más van a poder entender por qué está todo unido finalmente nuestro cuerpo de pies a cabeza está unido entonces todo tiene sentido qué pasa obviamente los chicos con algún trastorno neurológico se ve alterado el sistema respiratorio la biomecánica respiratoria yo tengo un vídeo espero que se vea el vídeo porque ya que la foto costó un poco que se viera lo que les voy a hablar primero es el sistema respiratorio todos sabemos que todos inspiramos y expiramos y lo podemos hacer incluso esa podemos respirar hasta casi 30 mil veces al día o sea imagínense la cantidad de veces que respiramos entonces este movimiento cierto del tórax que se expande cuando inspiramos cierto para que entre el aire y después expiramos y botamos el aire ese movimiento del tórax es gracias a un músculo que es el principal músculo de la respiración que se llama diafragma quizás muchos no lo conocen por eso yo les voy a mostrar una imagen espero que se vea bien si no de todas formas podemos publicar estas estas fotos que estamos presentando en el live chat para que les quede un poco más claro las podemos publicar después en la página de abr hispano porque obviamente como el vídeo va a quedar acá presente ustedes pueden ir a la foto mirarla y lo que yo lo voy explicando si es que acá no se alcanza a presionar esperemos que se vea es muy simple para que no se confundan se ve ahora si se ve muy bien entonces acá si se fijan tenemos la caja torácica cierto la caja torácica con nuestras costillas y tenemos acá todo lo que sería el abdomen cierto y tenemos un poco más donde estamos aquí ahí se ve mejor se ve un reflejo pero ya yo creo que es la mejor opción entonces perdón ok entonces lo que tenemos tenemos acá las vísceras cierto y acá tenemos la pelvis abajo cierto entonces tenemos la pelvis tenemos las vísceras y tenemos la caja torácica pero esto que está acá en rojo que se alcanza a ver por debajo de las costillas el músculo diafragma y el músculo de la respiración ya ese músculo voy a tratar de que se vea el vídeo cuando nosotros respiramos ese músculo cuando inspiramos desciende ese músculo y cuando nosotros expiramos agotamos aire a 100 o sea se contrae y baja y cuando botamos el aire sube ya aquí van a poder ver el movimiento se fijan así es como se está moviendo entonces la caja torácica se expande y el diafragma de 100 se fijan cómo va moviéndose cierto qué pasa cuando el diafragma voy a ponerle pausa esto cuando el diafragma desciende qué ocurre si se fijan voy a hacer el movimiento ahí para que lo puedan apreciar cuando el diafragma desciende va a chocar con las vísceras abajo entonces qué pasa el diafragma desciende y choca con las vísceras al chocar con las vísceras genera un estímulo mecánico sobre ellas a la vez las vísceras bajan también cierto porque son comprimidas por el diafragma y entran en contacto con la cavidad que es la pelvis se lo voy a mostrar de nuevo para que les quede claro entonces el diafragma baja las vísceras descienden y acá que tengo la pelvis genera que las vísceras entren en contacto con la pelvis y genera un estímulo mecánico en la pelvis o sea como ella recibe esta información y si hablamos recién de que nosotros podemos incluso respirar hasta 30 mil veces al día imagínense esto constante este choque constante este constante contacto de las vísceras con la pelvis que va a generar en el niño un aumento del crecimiento de la pelvis ya gracias a este estímulo mecánico cierto se genera un crecimiento una apertura de esta pelvis nuevamente qué relación tiene esto si se genera un mejor desarrollo de la pelvis obviamente la pelvis se acuerdan que acá tenemos la imagen nuevamente que espero que se pueda ver un segundo a ver si no se ve no se ve ahí disculpen los técnicos nunca pensé que no se iba a ver la foto pero otra vez nuevamente les vamos a dejar esta foto en la página para que la puedan apreciar entonces ahí tenemos la articulación cierto dijimos que si crece la pelvis y se desarrolla bien gracias a este estímulo mecánico también se va a desarrollar esta zona que es el acetáulo que es parte de la pelvis esta cavidad si se desarrolla bien esta cavidad va a permitir una buena congruencia de la articulación de la cadera ok entonces por lo tanto el estímulo de las vísceras genera un mayor desarrollo de la pelvis un mayor crecimiento de la pelvis y este crecimiento de la pelvis a su vez permite que la articulación de la cadera entre en contacto de manera correcta y por lo tanto tenga una buena funcionalidad qué pasa nuevamente nuestros chicos lamentándolo mucho con algún daño cerebral su biomecánica respiratoria se ve afectada por lo tanto la respiración el movimiento del diafragma no ocurre de la forma que debería ocurrir que ocurre en nosotros normalmente qué pasa el movimiento es menor entonces podemos verlo de hecho nuestros hijos que la mayoría no expande el tórax lo que expande más es el abdomen tiene una respiración más abdominal mucho más pronunciada eso quiere decir que el diafragma en vez de estar haciendo este descenso así lo único que está trabajando es a este nivel entonces por lo tanto no permite el descenso correcto de las vísceras por lo tanto las vísceras no entran en contacto con la pelvis y si no entran en contacto con la pelvis no se genera un gran desarrollo de la pelvis qué pasa cómo lo podemos ver eso hay muchos padres yo creo que la mayoría si no todos pueden ver darse cuenta que la mayoría de los hijos cuando utilizan pañales cierto podemos ver que chicos de 13 14 años con algún daño neurológico utilizan pañales de niños correspondientes a la talla de 7 años 6 años 8 años que es una edad menor a la de ellos ¿por qué? porque su pelvis se parece a la de un niño de 7 años independiente que ellos tengan 14 años y eso es porque no se desarrolló esta pelvis la pelvis quedó chiquitita obviamente creció pero creció mucho más lento en algunos casos o en algunos casos creció muy poco entonces la relación del tamaño de la pelvis con toda tu estructura que va creciendo los brazos las piernas y todo obviamente se ve disminuida y ahí es posible ver que efectivamente algo está ocurriendo ¿por qué la pelvis se quedó chica? ¿por qué a nivel de hombros también? son mucho más chiquititos eso ocurre porque a nivel respiratorio hay algo que se está alterando ¿ya? y podemos darnos cuenta de esa forma entonces ese es un punto ¿ya? que es un punto fundamental y lo otro antes que se me vaya la idea bueno entonces eso va a provocar de que no hay una buena congruencia ¿cierto? la articulación de cadera y por lo tanto me predisponga a generar una subluxación de cadera ¿ya? eso es una de las grandes razones ¿ya? y también como antes que se me olvide para darles como un tips también ocurre mucho porque también esto se justifica el por qué muchos chicos con daño neurológico presentan estitiqués o problemas para ir al baño ¿por qué? porque obviamente obviamente el descenso del diafragma me genera movilización de las vísceras si estimulo las vísceras genero que haya un movimiento ¿cierto? de las heces y desciendan si no ocurre este movimiento no hay ese estímulo y por lo tanto obviamente se produce la estitiqués hay más probabilidad de que se genere y la mayoría de los chicos presentan estitiqués entonces por eso es fundamental la mecánica respiratoria que esté lo más indemne posible o tratar de trabajar sobre ella y lo segundo que es como la otra razón que podría darse que sería fundamental de lo que estábamos hablando es el hecho de la descarga de peso ya lo que habíamos hablado anteriormente o sea que los chicos gateen que los chicos caminen etcétera se arrodillen ¿cierto? etcétera en posición de arrodillado todas estas posiciones en contra de la gravedad generan que o sea que me refiero a que entren en contacto con el piso ¿ya? que entren en contacto con el suelo cuando el chico gatea cuando el chico camina cuando el chico camina arrodillado ¿cierto? en punto y codo etcétera desde el suelo hacia los huesos hacia la pierna en este caso si es que está de pie se genera una fuerza contraria a la gravedad y esa fuerza se transmite de la pierna hacia la cadera y esta fuerza que obviamente uno no la ve es imaginaria ¿cierto? pasa a través del cuerpo me genera un estímulo a nivel de la cadera por eso siempre se ha dicho que es bueno que bipedestren a los niños ¿por qué? porque obviamente el entrar en contacto con el suelo va a generar esta fuerza imaginaria que va a llegar a la cadera y va a hacer que la cadera también se empiece a desarrollar de mejor forma pero es lo que hablamos anteriormente si la estructura del niño no está preparada para estar de manera bípeda no tiene mucho sentido mantenerlo bípedo porque finalmente su gasto energético va a hacer que se canse demasiado y que le juegue en contra en vez de que sea algo positivo para él o ella entonces tenemos estas dos cosas la mecánica respiratoria que se ve alterada producto del daño a nivel cerebral y por otro lado tenemos que el niño esté más en contacto con el suelo pero eso obviamente se ve disminuido debido a esta lesión neurológica ¿ya? ¿por qué? porque como les dije anteriormente obviamente la mayoría de los chicos con algún trastorno neurológico se les retrasa su desarrollo motor y por lo tanto al retrasarse este desarrollo psicomotor no gatean a tiempo ¿cierto? entonces a los dos años quizás muchos todavía no caminan algunos no llegan a caminar hasta mucho más tarde o no caminan no gatean no hacen ningún movimiento que sea en contra de la gravedad por lo tanto este estímulo de esta fuerza que yo les hablaba que va del suelo y se transmite a través de las articulaciones no va a ocurrir y por eso también ocurre un gran porcentaje que los chicos son diagnosticados entre los dos o tres años posterior a eso con alguna subluxación de cadera la mayoría no son diagnosticados previo a esto porque si vemos el desarrollo psicomotor normal de los niños de los primeros dos años del primer año por decirlo así primer año y medio al año dos meses año tres meses la mayoría se está recién parando entonces recién está teniendo esta información del suelo ¿cierto? esta fuerza contraria a la gravedad que me está generando este crecimiento y mayor desarrollo a nivel de la articulación de cadera ¿ok? entonces esos son los dos grandes puntos espero que con estas cosas les haya quedado un poco más claro lo que se trata la subluxación de cadera ¿cuál es la causa? una de las causas hay muchas más causas neurológicas obviamente asociadas que también te generan una subluxación de cadera pero las principales biomecánicas son estas y en base a estas dos principales razones en las que nosotros como AVR como equipo AVR trabajamos ¿ya? entonces nosotros que obviamente vamos a tratar de favorecer mejorar la biomecánica respiratoria por un lado ¿cierto? y también generar estímulos a nivel de las articulaciones específicos para generar un mayor desarrollo de cada articulación en este caso como estamos hablando de la articulación de cadera nosotros tenemos distintos ejercicios que pueden favorecer el desarrollo de esa cadera así como también así como también perdón que estaba leyendo a Natalie que bueno que todo está súper claro espero que para todo esté muy claro igual cualquier duda ya saben pueden comentar lo que sea bueno como seguía diciendo perdón ¿en qué iba? si me pudieran ayudar soy un poco disperso a veces lo que estaba diciendo nosotros como AVR nos enfocamos también en la biomecánica respiratoria por lo tanto también realizamos técnicas y herramientas específicas para favorecer esa biomecánica para que se redistribuya los volúmenes respiratorios para que haya una mayor expansión expansión del tórax y esto me permita toda esta cadena cierto de estímulos hasta la pelvis para que haya un mejor desarrollo de la pelvis obviamente eso no es lo único que nosotros nos enfocamos pero como hoy el tema es subluxación de cadera quería comentarles sobre esto AVR tiene este camino distinto cierto quizás que no es como el tradicional porque nos enfocamos en todas estas cosas más en la biomecánica ¿ya? y en la funcionalidad del niño así que bueno si tienen alguna duda escríbanla nuevamente les recalco eso yo feliz de responderles espero que les haya servido esto aquí ya estamos llegando al término del live chat espero que les haya gustado espero que les haya servido por favor dejen las sugerencias si quieren algo más yo sé que para la otra si es que no hacemos un live chat y generamos un video yo les prometo que vamos a poner las fotos así como editar el video y poner fotos entre mí pero como esto era un video en vivo no había forma o si no voy a tratar de imprimir una hoja para poder mostrársela porque no contaba con que el reflejo obviamente me jugara en contra espero que igual les haya quedado claro como les digo nuevamente voy a dejar las fotos en la página para que puedan verlas con mayor exactitud y puedan revisar si quieren las veces que quieran el video ok estamos para ustedes cualquier duda cualquier consulta o pueden hacerla a través del inbox cierto del facebook o pueden hacerla a través de el mail que es info arroba abraméricas.com donde respondemos todos los días las consultas que tengan las dudas etc. ok muchas gracias por estar escuchando este live chat y espero vernos pronto en otro ok que tengan un excelente fin de semana saludo que tembien saludo y saludo